Una ciudadana realizó una denuncia en la comisaría de la mujer en donde su patrón en una maniobra desleal la forcejió mientras ella se encontraba limpiando su domicilio y abusó de ella. Ella se vio muy compungida, al principio no radicó la denuncia enseguida, en forma inmediata, sino que lo charló con familiares, amigos y vecinos y bueno, cuando esto la convencieron de que tenía que hacer la denuncia se presentó en la comisaría de la mujer a radicar la denuncia correspondiente en donde se le dio intervención a la fiscalía y días posteriores la fiscalía nos pidió que contratemos el domicilio de esta persona que es mayor de edad, tiene 80 años y una vez establecido el domicilio bueno, nos otorgaron la orden de allanamiento para que procedamos al registro de la vivienda y la demora y detención de esta persona. La denuncia fue radicada el pasado jueves y el operativo se llevó a cabo, ¿cuándo? ¿En la jornada de ayer o en la jornada de hoy? El operativo se llevó a cabo en la jornada de ayer en hora de la tarde, donde secuestramos una pistola calibre 22 por la cual la víctima había dicho que esta persona mayor de edad le había amenazado que si radicaba denuncia la iba a matar son dichos de la víctima, no podemos hacer juicio de valor si es verdad o mentira, pero lo cierto es que la pistola se secuestró se secuestró una sábana, que supuestamente es la que estaba tendida en la cama cuando se produjo el acto sexual y bueno, hasta el momento, hoy en día, se encuentra en audiencia con el juez natural de acá, de la zona de Villa Constitución y estamos esperando a ver qué resolución toman con las pruebas que tenemos hasta el momento si bien no son muchas, pero son las que apuntó y declaró la víctima obviamente, como siempre comento Lautaro que los allanamientos no es la última medida judicial sino que es parte del proceso y se va a seguir con las investigaciones porque hay que seguir haciendo otras tareas de calle para establecer los dichos de la víctima y también al mismo tiempo establecer cuál es la personalidad de esta persona que hoy en día se encuentra imputada Lo decía al principio, esta mujer era empleada doméstica del victimario Sí, sí, era empleada doméstica ella entre sus dichos cuando fue entrevistada por la gente de la comisaría de la mujer manifestó que la persona ya quería como que le venía insinuando de que quería que sea su pareja que sea su novia, su esposa y que ella le respondía siempre con un no pero nunca se pensó que podría llegar a desencadenar en este tipo de acto atroz que sufrió ¿Cuántos años tiene la víctima? La víctima tiene 32 años Bueno, recordemos pasando en limpio ¿Cómo continúa la causa de la situación? Bueno, actualmente la persona se encuentra con arresto domiciliario hoy se celebraba la audiencia imputativa y calculo que se va a dictar una condena preventiva que también por la edad que tiene el sospechado, el imputado el sindicado podría llegar a recaer una condena en su domicilio porque el código procesal que nos rige contempla que a cierta edad ya posean arresto domiciliario así que no creo que varíe su situación en estado de libertad si le cae una condena con arresto domiciliario no va a poder salir de domicilio y seguramente va a caer en nosotros que hagamos un control diario para que cuidemos que esta persona no se vada ni se escape de su propio domicilio Cabe destacar, la causa está caraturada como abuso sexual con acceso carnal y amenazas Exactamente, tal cual como vos lo decís Lautaro la causa a prima facie porque siempre varía con el pasar del tiempo y las diligencias que se van llevando está caraturada como vos bien lo dijiste Por último, ¿el arma quedó en poder de la policía? Si, el arma quedó como siempre en poder nuestro se va a mandar a Rosario para que se le radique las pericias correspondientes y una vez tramitadas las pericias se va a remitir a la fiscalía ninguna de las armas que secuestramos quedan en la PDI Siempre después de la parte de la pericia son remitidas a la fiscalía para que la fiscalía disponga y haga lo que quiera con esa arma La fiscal a cargo, la doctora Sara Valle